No te mueras con tus muertos. ¿Sabías que cuando lloras a tus muertos, lloras por ti y no por ellos? Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado. Piensas que todo concluye con la muerte y crees que ellos ya no están. Entonces, si tus muertos no están, ¿dónde están? Si se han ido o ahora están en otro lugar, ¿ese lugar es mejor que este? Si definitivamente ese lugar es mejor que este, entonces, ¿por qué sufres con su partida? Cuando hayas terminado de aceptar que ellos ya no están aquí, pero aún están en otro lugar incluso mejor que este, pues allí donde están ya no están enfermos ni sufriendo, entonces dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. Si realmente los amabas, vuelve a amarlos y esta vez con mayor fuerza, con mayor pureza, con mayor entrega. Hoy ya no habrán reproches de ningún tipo, sólo el amor será la esencia entre ustedes, entre nosotros, entre nosotros y ellos. Respeto profundamente tu dolor y tu manera de expresarlo. Sé que lloras y seguirás llorando sin consuelo, pero hoy te digo, no te mueras con tus muertos. Llora lo que sea necesario, pero recuerda que sólo estamos viendo una cara de la moneda, una cara de la muerte. No estamos viendo el otro lado, no estamos viendo el lugar maravilloso de luz en donde ellos se encuentran. ¿Qué tal, pues, si empezamos a ver la muerte como un segundo nacimiento? Ese que es eterno, ese que se lleva en el recuerdo y en el corazón. Un segundo nacimiento por el que todos pasaremos. No te mueras con tus muertos, hazles el honor de vivir con tu vida en homenaje a ellos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Compártanle este video a alguien que le pueda servir. Gracias.